Ok, lo que voy a presentar es la continuación de lo que expuse la semana pasada, era básicamente la parte de cómo representar las incertidumbres usando modelos bayesianos y una forma de cómo explicar esas incertidumbres en este caso fueron aplicaciones de visión computacional. Ok, solamente resumiendo lo que hablé hasta la semana pasada, que era todo lo que se necesita digamos para entender este paper, era resumir, lo recapitule aquí, para hacer una inferencia bayesiana, primero se modela el problema usando estadística bayesiana o modelamiento bayesiano que sería lo mismo que encontrar el posterior probability usando el teorema de Bayes, de ahí se aproxima usando inferencia bayesiana, disculpen, inferencia variacional con esta letra q asterisco y para aproximar el posterior distribution, sobre el conjunto de una distribución de, bueno, y luego se optimiza esta aproximación, en este caso se puede optimizar aproximándolo por la métrica de KLD que representa la distancia entre dos distribuciones, en este caso la que yo estoy queriendo crear a partir de diferentes, digamos, gaussianas, para aproximarlo al posterior distribution, ok, y bueno el argumento mínimo que significa la optimización y de ahí cómo implementarlo, aquí se usan algoritmos diferentes que son más ventajosos numéricamente hablando. ok, aquí expliqué un poco de las redes bayesianas y aquí básicamente voy a comenzar con el paper ahora, el paper, la motivación del paper fueron básicamente dos casos, dos casos fallidos donde la IA realmente fue un desastre, uno de los casos fue relacionado a autonomous driving que una persona murió y otro caso fue el caso de racismo donde identificó a dos personas morenas como si fuesen monos, entonces este paper primero se basa en pensar por qué esta IA falló, bueno, una de las diferencias es que el humano puede hacer una predicción o tomar una decisión, pero, o sea, el humano, digamos, puede hacer esa predicción pero no toma la decisión, la inteligencia por otra parte actúa directamente a pesar de que puede estar prediciendo algo que no está seguro, esa sería la gran diferencia entre un humano y una inteligencia, entonces lo que ellos proponían aquí en el paper es modelar esa incertidumbre para ver si se considera esa predicción como algo válido o no, entonces el paper define básicamente dos incertidumbres, la primera es la aleatoria que sería un ruido que es capturado por las observaciones en este caso es un ruido que puede ser intrínseco de los mismos datos del sensor o dependiendo de la tarea a ser evaluada, es un ruido que no puede ser explicado por más que tengamos muchos datos, es un ruido intrínseco del mismo problema, por otra parte tenemos la incerteza epistémica, esta de aquí es una incertidumbre que está relacionada con los parámetros del modelo y eso se puede explicar, esto básicamente se refiere a que captura la ignorancia del modelo sobre, basado en unos datos colectados, en este caso sería el likelihood a lo que ellos se refieren y al posterior en cuanto a modelo dependiendo de los datos se refiere, y esta incertidumbre a diferencia de la anterior, esta puede ser explicada si se tiene una suficiente cantidad de datos, ok, ok, esto se ve mejor así, aquí estoy poniendo por ejemplo un caso, este es la imagen de entrada por ejemplo, y esta de aquí sería la de segmentación, el ground truth de segmentación, y aquí se tiene el mapa semántico de la predicción, ok, toda red neuronal en principio genera el mismo resultado, digamos, el mapa semántico y se compara a nivel de pixel y se saca una métrica, pero ahora el plus de este paper está en las imágenes D y E, aquí el paper en sí explica lo siguiente, la incerteza aleatórica, como es propio del mismo sensor y la cámara, esta incertidumbre, esta incertidumbre, se puede ver que tiene un efecto mayor en el fondo de la imagen, o sea que realmente no consigue encontrar bien la segmentación alrededor final de todo el panorama, y es una incertidumbre que por ejemplo es diferente a la epistémica, que si se puede ver aquí para, es muy oscuro la parte inferior, es muy oscura esa parte inferior del carro, y después de ejecutar, de ejecutar esa parte de incerteza epistémica, se puede encontrar un poco sobre, realmente estoy prediciendo que ahí está el carro, pero realmente hay una duda, entre la imagen C y E se puede ver eso, que justamente donde falló un poco es porque no tenía seguridad de lo que estaba prediciendo, aquí también en esta imagen inferior se tiene el mapa de segmentación, y se tiene mucha incerteza, incertidumbre en esta región, se observa como la red dice que cuanto más rojo es más, tiene más incertidumbre, ok, ahora, Edgar, dime, resulta, en ese slide, ahí en epistemic uncertainty, ¿qué decisión va a tomar en esa incerteza de saber es lo que es o no es? Ok, el paper no define qué va a hacer con esa incertidumbre, lo único que el paper propone es que ya genera estos dos juntos, porque hasta antes de este paper, estos dos no podían ser evaluados conjuntamente, entonces ahora sí se puede, eso sería el approach de ese paper, pero al final puedo mostrar un ejemplo de cómo este paper es usado como referencia en un trabajo futuro, y genera una función costa a partir de la imagen de estas imágenes de aleatoria, e incertidumbre aleatoria, o sea, es un trabajo futuro, porque este solamente propuso el modelo. Solamente ahí te muestra el lugar donde no puede decir, no tomaría una decisión exacta. En realidad tomó la decisión, pero tú ya tienes, por otra parte, el mapa de incertidumbres. Si tú tienes este mapa, tú puedes decir, ah, no consideres esa región, una cosa así. Pero capaz con carros autónomos, si fuera una aplicación real ahí mismo en el instante, si fuera simplemente una sombra o una persona, solo te mostraría esa incerteza en esas regiones coloridas, pero necesitas tomar una decisión para poder avanzar, ¿no? Exacto. El carro podría quedarse parado o tomaría alguna acción porque no sabe realmente qué puede ser, ¿entiendes? Es más o menos como lo que un humano hace a veces. Había un ejemplo claro que vi en un comentario así de internet de un man que también había leído el paper y dijo, por ejemplo, si un humano tiene una pistola y se la está apuntando en la cabeza, pero tú sabes que solo hay una bala, ¿tú dispararías? Ahí tú dices, ¿no? Bueno, yo sé que tengo tanta probabilidad de morir, pero no es mucha. Yo dispararía y ganaría, digamos, 10 mil dólares por cada disparo o una cosa así. Es una vaina así. Entonces, el humano generalmente, por incertidumbre, no toma la decisión. La IA lo haría por matemática y la tomaría a pesar de que sabe que puede estar mal, ¿no? Porque está forzada a darte una salida. Por ejemplo, en ese caso que tú has dado, la IA tomaría que sí porque la probabilidad es menor, ¿no? Es una bala. Depende, ¿no? Si es esa de seis balitas que entra, es la probabilidad menor. Entonces aplastaría el gatillo. Claro. Además, recuerda que la IA no tiene la capacidad de discernir entre decidir o no. O sea, toma este ejemplo como expliqué aquí. El humano puede... Imagínate que son dos cosas. El humano predice y actúa, ¿ok? Son dos cosas. El humano puede decir, voy a tomar una decisión y una cosa es decir, voy a tomar en tu cabeza y otra cosa es hacerla. En el caso de la IA no tiene esa separación. Tú la tomas y actúas de inmediato. Porque acuérdate que cuando tú entrenas le pones la crocentropilla y todo, y está forzada a tomar siempre una decisión. Va más por ese camino. ¿Sí? ¿Otra duda por ahí? No. Bueno, solo es tramequituna. Ya. Pero ya... Bueno, vale la pena mencionar que también existen dos tipos de incerteza epistémica. Uno es la homeostásica y la otra es la heterosedástica. La homostásica es una... Es un ruido... Es un ruido fijo, ¿ok? Que no varía. Y el otro, la heterosedástica, varía dependiendo de la entrada, de la imagen de entrada, ¿ok? Lo voy a mencionar más adelante, porque... Así solamente para que lo tengan en cuenta. Entonces, un poco del background, porque todo esto lo mencionan en trabajos relacionados y se supone que todo lo que expliqué la semana pasada va aquí, ¿no? Entonces, ellos definen primero un grupo, ¿ok? Entrada x, salida y, denotada como salidas aleatorias. Y esta de acá lo definen como la red bayesiana. Y después definen el modelo de likelihood, ¿no? Que es la salida en función de la red. Y el posterior, sobre los pesos, que es los pesos en función de la entrada x y y, ¿no? Que serían los labels, en el caso de y. Y el prior, que sería, pues, la inicialización de los pesos. Y, finalmente, aquí la componente de probabilidad marginal, que es la normalizadora, ¿no? La que va en el denominador. Entonces, ellos llaman aquí a teorema de Bayes construido con todo eso, ¿no? Con las ecuaciones que ya presenté la semana pasada. Bueno, y que también Carlos presentó, el otro Carlos. Y, bueno, como mencioné también, la parte de inferencia variacional, como aproximar en particular el posterior, ¿no? El posterior, que es el problema, que es la parte computacionalmente pesada. En este caso, ellos utilizan dropout variational inference. Que es como aproximar, es una aplicación práctica. Y la forma en cómo lo resuelven es básicamente aplicar dropout a las capas convolucionales. De forma que generas variaciones en los pesos, en el conjunto de pesos. Y eso se comportaría como una red bayesiana. En una red normal determinística, aplicando dropout, se comportaría como una bayesiana. Porque estás utilizando dos conjuntos de... Bueno, la distribución Bernoulli se vuelve una distribución de dos gaussianas, ¿no? Una en cero y la otra en uno. Con una desviación estándar bien pequeña. ¿Ok? Entonces, aquí la inferencia es hecha por el entrenamiento de un modelo. Esta parte es directamente del paper, por si acaso. Entonces, básicamente, ellos dicen que el dropout se aplica en cada capa. ¿Ok? Y se ejecuta también en el test a la hora de hacer la inferencia, ¿no? Para calcular ese posterior. Entonces, ellos aplican, digamos, unas 100 veces dropouts. Después agarran la media. Y ese sería el resultado de lo que la red entregaría. Así es como se comportan también las redes bayesianas. Agarrando la media al final, ¿no? Entonces, es básicamente una cosa medio tricky que hicieron por aquí. Porque el dropout ya tiene un comportamiento probabilístico. Entonces, volvieron a la red probabilística. Los pesos no son más determinísticos cuando aplican dropout de esta forma, ¿no? En el test. Eso fue el foco principal, ¿no? De la parte como ellos usaron esta inferencia bayesiana. Disculpe. Inferencia variacional aquí. Ok. Esto genera la siguiente ecuación. Después de aplicar todo eso, el likelihood se queda de esta forma. ¿Ok? Y este de la derecha... Bueno, aquí no está incluido el término de regularizador L2, por ejemplo. Pero aquí este sería el comportamiento del dropout. Que sería uno menos la probabilidad de que esté desligado aquel neuronio. Aquella neurona. Ok. Y básicamente es la norma L2, pero aplicada de esta forma, ¿no? Ok. Hasta aquí esta ecuación está todo claro, ¿no? Porque de acá es que parte todo. Ok. Este... Ahí, este... Estás hallando la media de las predicciones, ¿no? Claro. De la probabilidad de que ya he dado la respuesta. Exacto. Para un mini batch, para un batch. Si lo puedes pensar así. Para un mini. Ah, disculpa. Aquí es igual. Disculpa. Igual, ¿no? Sí, sí. Disculpa. Y... ¿El teta influye para que no caiga en el cero, o...? No. En la norma L2, generalmente, tú tienes más la norma L2 de los pesos, ¿no? Es el... ¿Cómo se llama? Regularizador. Es un regularizador. Para evitar que cuando los pesos sean muy altos, ¿no? Aumenta el costo. Ay, ay, ay. Y eso se va... Ajá. Actualizar. Hallar los... Ahí vas a hallar el teta, ¿no? Claro. Bueno, aquí, la verdad, calculas el costo para hacer el backpropagation y todo, ¿no? Tienes que calcular la derivada y todo. Ay, ay. Ya. Es el modelo inicial. Sí, exacto. Aquí es que el modelo teórico, todo lo que expliqué antes, sirve solamente para calcular esa ecuación. Nada más. Sí, yo lo sé. Es un poco loco. Ok. Entonces, aquí viene lo interesante. Y, por ejemplo, ellos dicen... Ok, si yo sé que mi conjunto de pesos, ¿no? Los pesos, la matriz de pesos que yo tengo, viene de una aproximación que se refiere a que estar apagando y no apagando la función. Es el sub-teta, ¿ok? De estar apagando, prendiendo las neuronas con el dropout. Entonces, se vuelve una aproximación del conjunto original de pesos. Y usando la ecuación 31, para un problema de regresión, se puede simplificar como el log negativo... ¿cómo se dice? El negative log-likelihood, ¿no? En este caso, lo que hicieron es aplicar... ¿cómo se dice? Es un parameter estimation, solo que usaron un kernel gaussiano. Ok. Y al aplicar el kernel gaussiano aquí, queda de esta forma esa función. Y este término al lado, ¿no? Que es el resultado del mismo gauss, ¿no? Ser aplicado ahí. Ok. Ahora, para esta gaussiana, así como explica, se puede ver que existe un nuevo parámetro aquí al lado, ¿no? Que este de aquí, sí... Ah, bueno, tal vez, si ustedes se percatan, este de aquí sería en sí el MCE, ¿no? La función costo MCE, minimum square error, o min square error. Pero cuando se usa un kernel gaussiano, aparecen estos dos componentes, ¿no? Ahora, ¿qué significa este segundo componente que apareció a la derecha? Este puede ser considerado como... ¿cuánto ruido hay en la entrada? Porque es un ruido fijo de la entrada. Es la forma en cómo ha sido modelado. Ahora, de la misma forma, así como se hizo para regresión, se hace para clasificación. Solo que usando el Monte Carlo integration. En este caso, por ejemplo, para un conjunto T, ¿no? De muestras, digamos, sampleado, se puede generar el softmax, ¿no? Y se agarra la media para cuando el label es igual a C. Pero en este caso es un... No es... No es complicado, es más fácil incluso que el de regresión. Solo que es un caso discreto, es un caso más particular. Y la incertidumbre aquí para este vector de probabilidades puede ser resumida como... La entropía de la probabilidad, ¿no? En este caso sería ya la crocentropía, que es lo que... Bueno, la crocentropía junto con esto, ¿no? Que es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Y siempre aplica en clasificación, segmentación y todo. Mientras que este sería para el de regresión, que podría ser el bonding box de detección de objetos. Este podría ser la clasificación o el mapa de segmentación, ¿no? Edgar. Ajá. Este... Ahí tanto para 32 y 33, ahí estás... Ese W va a ser aproximado por el Q, ¿no? Sí. En todos los casos. Por una inferencia, ¿no? Ajá. Exacto. Y el dropout ahí ya está también insertado. Claro. Es que... Exacto. Aquí yo pongo W, pero se puede reemplazar W por este Q de teta. Y resulta que este Q de teta es la aplicación de agarrar los mismos pesos de la red, ¿cierto? Pero como en una... Si aplicas dropout, se apagan algunos, ¿cierto? Y te das un resultado. Si lo aplicas de nuevo, te da otro resultado. Y así varias veces. Entonces ellos aplican una media de 100 evaluaciones y tienen 100 resultados diferentes. Al agarrar la media, tienes la media y la desviación estándar de ese conjunto de 100 diferentes aplicaciones de dropout. El dropout es lo que te da esa magia de que se vuelva medio... medio bayesiano, ¿no? A ver, ese peso... entendí lo que me dijiste. Y ese W se va a aproximar con una distribución ya, ¿no? Va a hallar una distribución Q. Cierto. La más... Pero como yo garantizo que esa distribución... bueno, con KL, esa propiedad que dijiste es la mínima distancia, ¿no? Ajá. Claro, no es tan distante el dropout, en sí. Y tengo la certeza que cuando yo vuelva a hacer lo mismo, por ejemplo, hago regresión o para clasificación, este... Hago enterar la misma... La misma, por ejemplo, esa imagen es la misma imagen dos veces. Me va a montar... La distribución va a ser la misma si hago dos veces, por ejemplo, rodar ese código. Así como cuando tú agarras el de la gaussiana, agarras un sampling, ¿cierto? No te da necesariamente el mismo valor de la gaussiana. Te da variaciones de la entrada. Es lo mismo que está haciendo aquí. El comportamiento de esto es un sampling. Claro. Pero eso de ahí, cuando yo vuelva a actualizar, ¿se va a mantener en esa misma distribución o va a variar? ¿Va a ser más exacto o menos exacto? Bueno, por la demostración... No, este ya fue calculado. Todo lo que expliqué, ¿te acuerdas?, en Variational Inference, la semana pasada, ellos llegan a la conclusión de que esto es lo mismo con toda esa matemática. Y al llegar a eso, pues ahí dicen, ya, es lo mismo. Entonces, no hay problema si hago el sampling de esa forma. Claro, porque al final ellos demuestran la distancia mínima, ¿no? Un conjunto de instituciones de año. Genial. ¿Alguna otra duda por ahí? Ok. Entonces, para una regresión epistémica, ¿no? Como había mencionado, la epistémica es cuando el ruido depende del dato de entrada. Entonces, si yo tengo que conozco la incertidumbre epistémica como una variación de la entrada, puede ser calculada como variancia en función de la entrada. Y esto se puede aproximar de la siguiente forma. Esto de aquí fue dado en la tesis, están las referencias. Entonces, o sea, esta en sí, si lo analizan bien, esta sería como la media, la variancia en sí, ¿no? Imaginen aquí, este de aquí es la media de x, ¿cierto? Y aquí tienen la, ¿cuál sería? La media al cuadrado, esa es la media al cuadrado. Entonces, simplemente se está comportando como la variancia. Voy a ponerlo aquí, creo. Este sería la misma ecuación. Se está comportando de la misma forma, pero aparece un término diferente aquí. Este último término es el que dicen que es una, un ruido fijo, ¿no? Pues en este caso es un ruido fijo, pero... Ahora voy a explicar la parte epistémica. Entonces, esa sería la variancia de la red. Entonces, como yo tengo que este es el ruido, la variancia, bueno, pero es un ruido y es una cantidad inherente a los datos, si es fijo. Mientras que el segundo término es en sí la variancia tal como la conocemos, ¿no? Solo que lo explican de esta forma porque es una salida dependiente de la red. Mientras que este aquí depende de los labels, ¿no? Entonces, este es el epistémico, ¿no? Recuerden que es el que se puede explicar con más datos y todo eso, lo que dije. Entonces, aquí viene lo que dije, el heterosedastic regression. Este asume que el ruido varía con la entrada, ¿no? Al variar con la entrada, yo puedo decir que este sigma ahora depende de x, para ambos casos, en la ecuación original que se calcula con el kernel gaussiano. Y esa sería la función costo de esta misma red neuronal. Aquí ellos colocan que no incluyen el término regularizador aquí, pero sí se utiliza para entrenar. Yo me imagino, solo en la ecuación no la han puesto. Y esto lo vuelven como un problema que el ruido depende de los datos, ¿no? Ahora sí se puede controlar que la salida, cada salida de una función costo va a depender exactamente de la entrada del dato. Esto puede ser aprendido, ¿no? Con los mismos datos. Ahora, bueno, esto aquí es lo que mencioné arriba, que puede ser adicionado al parámetro regularizador. Pero por simplicidad no lo hicieron. También se puede decir que la inferencia variacional no fue desarrollada con los pesos, sino que no fue desarrollada sobre los pesos, ¿no? Sino que se aplicó un maximum a posteriori, ¿ok? Que solamente sirve para encontrar un valor en el modelo. Porque si no, se encontrarían, digamos, otras soluciones parecidas. Pero en este caso ya sabemos que va a ser determinístico para un caso donde el dropout es fijo, digamos. Y para el siguiente sería otro y otro y otro. Por eso es que se puede resumir de esa forma. Y este approach no captura directamente la incertidumbre del modelo epistémico. O sea, así como está, no lo calcula. Porque, aquí lo puse, como incertidumbre epistémica es una propiedad del modelo y no del dato. O sea, hasta aquí lo que yo tengo es cómo es que yo puedo, a partir de las funciones costo de la misma red, ¿no? La salida en la red y todo eso. Yo puedo encontrar la variación del dato, ¿ok? Pero esta variación del dato, que es la estereosedástica y es la epistémica, me genera solamente una función costo. Y lo que trata de decir esta parte es que yo no necesito entrenar el ruido en sí. Porque esto viene, es un, ¿cómo se dice? Es given, ¿no? Es dado por la misma función costo. O sea, no sé si se percatan, pero yo tengo el label para clasificar, pero no tengo ningún label para clasificar o hacer la regresión del ruido en sí. Es porque esto ya viene dado, una cosa así, viene dado con la misma función. Ok, ahora ya, después ya de haber hecho esta parte del background que se refiere a trabajos relacionados, trabajos relacionados y cosas más fuertes, digamos, background related works, ahora sí entra en sí el aporte del paper. Como se sabe, ya se tiene esta función que depende de la entrada, ¿no? Al tener eso, podemos hacer un split en la última capa de la salida de la red. Y tenemos la salida normal que todos conocemos, que es la de predicción, y tenemos la de la variancia. Entonces la red tiene dos salidas en sí. En este caso de segmentación tendría dos mapas. Uno de segmentación y el otro que diría es una máscara de la variancia. Ok, ahora, si fijamos de nuevo el likelihood gaussiano para un modelo de incertidumbre aleatoria, esto induce la minimización del objetivo para un conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, en este caso ya está fijo. Al estar fijo, pues, observan que la función se vuelve, digamos, un poco más simple de entender. Y esta es la función que básicamente se ejecuta, ¿no? Sabemos que otra cosa, esta es la bayesiana, ¿no? Sabemos también de que D sería el número de píxeles que pueden haber, el número de píxeles de una imagen, ¿no? Por ejemplo. Y que esta variancia es aprendida implícitamente en la función costo. O sea, como mencioné, no necesitamos de labels aquí para aprender la variancia. Es como un método no supervisado, sería más fácil de entenderlo así. Sería como que la variancia se aprende de forma no supervisada, mientras que la máscara de segmentación se aprende de una forma supervisada, ¿no? Edgar. Sí. ¿Puedes regresar al slide anterior? ¿Aquí? Mira, ahí, no, no. El siguiente, el 36. El siguiente slide. Ahí, en la ecuación 36, 37, la red debe botar esos dos parámetros, la salida de la red y la varianza de la red. Sí. Sí. Y en 37, este... Aquí tú tienes una varianza fija que será de todos tus datos y la otra es la varianza de cada salida de la red, ¿no? No. ¿Por qué...? Ya, te refieres porque no tiene el sombrero, ¿no? Claro, porque aquí, mira, aquí en el logaritmo está variando y, dice, pero... ¿Y por qué acá tiene varianza sombrero y? Y acá solo tiene varianza. ¿Son diferentes? Yo lo vi así, como la varianza de todo el modelo o de todos los datos y el otro como varianza de cada salida de la red. De cada... Claro, de cada respuesta de la red. Por ejemplo, Y1, sombrerito, tienes una varianza 1 también. Y2, sombrerito, tienes una varianza 2. Ah, ya, ok. Pero aquí falta el subíndice también. Es... Es el sub... Ah, yo pensé que era fijo, o sea, de todo. No, no, no. No, esa es... Qué buena observación. Sí, porque aquí es básicamente la misma ecuación. Sí. Sería el sigma subí, ¿no? Porque ya sabes que depende del dato de entrada. Bueno, estas constantes se van, ¿no? Pero es eso mismo que has dicho. Ambos dependen de la entrada, ajá. Es un typo. Pero aquí tienes... ¿Y cuál es la diferencia entre el sombrero y el teta? Ah... El sin sombrero. Ah, ya, ok. Eso estaba aquí. Eh... El que... El que no tiene sombrero no depende de la entrada, ¿no? Es un fijo, digamos. Un valor fijo. Como aquí la primera ecuación demostrada. Solo que después ellos dicen que para volverla heterosedástica, que depende de la entrada, ellos simplemente le dicen ahora va a depender de la entrada. Y ya. Sí, pero... Sí, está bien. Mira, los dos son iguales. Aquí sí. ¿Aquí tú no has puesto el sombrerito abajo o le falta el sombrerito? Le falta. Por eso dije, es un typo. Es un problema de tipeo. Debería ser el mismo de aquí a aquí. Ah, ya. Entonces ahí está bien. Ajá. Sí, tienes razón. Voy a corregirlo antes de subirlo. Ah, ya. Y la pregunta también la tocamos cuando hablamos del paper. Esa desviación, sombrerito, ¿Todo se calcula por cada etiqueta? O eso es aprendido? Eh... Eso de ahí se calcula... Como es la máscara, te da una variancia por cada píxel. Ah, ya. Ajá. Ah, ya. Ya está. También eso no lo mismo. Ya. Entonces, finalmente, aquí ellos ya lo resumen de la siguiente forma, ¿no? Ya sabemos que tenemos la variancia. Eh... Bueno, esta es la variancia en el costo, ¿no? Pero, ¿cómo generas la variancia del mismo píxel en la salida? Entonces, ellos lo ponen así, solo lo representan de esa forma. Eh... Tiene la... La salida de la red al cuadrado, menos la media, ¿no? Y más un término de... De la media de las variancias, ¿no? Esto de aquí... ¿Por qué lo ponen de esa forma? Porque, como mencioné, si aplican dropout solamente una vez... Una vez vas a tener una variancia. Y si aplicas otra vez vas a tener otra variancia. Y así, depende de cuántos dropouts tengas. Entonces, al final ellos dicen... Vamos a setear un número de salidas T. O sea, 100 veces vamos a correr la red aplicando dropout. Y al final tenemos, eh... Pues, eh... Digamos, 100 resultados, ¿no? Pero como todos van a ser promediados con T, Entonces, al final vamos a tener una salida media de todas las variaciones. Agarrando, digamos, la media... El comportamiento medio, el expectation de la... De la... De todas las salidas de las variancias, ¿no? Entonces, eh... Para... Para clasificación se hace lo mismo, solo que realmente no lo pude entender. Por ejemplo, lo dejé aquí. Pero no lo entendí lo suficiente. Ellos básicamente lo... Lo mapean con los pesos. A la... Los pesos son mapeados como si fuese en la gaussiana. ¿No? ¿Ok? Se aplica el softmax normal. ¿Ok? Y luego dicen, bueno... Sabemos que... Queremos el log... Eh... Expectation. Y, pues, para el caso de segmentación... Es parecido al de regresión. Se tiene que esta es la media. ¿Ok? La media de los pesos. Y, aparte, le sumamos un ruido. Digamos, un... Una cosa así, un ruido, pero que está variando con gaussianas. Al final, eh... No sé cómo llegan a esta ecuación, que es la 12, que sería la... La función costo, o en el caso, bueno... De la generación... Para el caso de clasificación, ¿no? Pero... Nuevamente, no lo entendí. Solamente supongo que se... Lo puedo implementar, pero no... No lo entiendo cómo surgió, realmente. Para el caso de clasificación. ¿Ok? Solo lo menciono. Entonces, eh... Algunos resultados que ellos dejaron... Como se puede observar aquí en la tabla... Ellos usaron la red neuronal Densnet... Para dos bases de datos, ¿no? Para clasificación y para... Bueno, usaron también DeepLab. Para... En el caso de segmentación es Cambit y... En... New York... No me acuerdo qué más. Pero los dos son de segmentación. Y... ¿Alguien habló? Ah, no. New York University. New York University. Eso. Perfecto. Gracias. Entonces, ellos tienen el Densnet... Que, por ejemplo, ellos saben de que es 66.9 el estado del arte... Y ellos llegaron a 67.5. No fue una mejora grande. Como mencioné, el aporte a este paper no fue... Mejorar el estado del arte... Sino explicar... De cierta forma... Cómo se comporta ante determinadas circunstancias. Y ellos pueden también observar que, por ejemplo... Si solamente su implementación tiene 67.1... O sea, casi lo mismo... Al aplicar el... La incerteza epistémica... No mejora mucho. Solo mejora en un 0.1. Y el aleatórico fue el que mejora 0.3, ¿no? Pero la suma de ambos es el que genera el 67.5. Aquí también se puede ver lo mismo para el caso del DeepLab. Mejora un poco más... Pero también no es tanta la mejora, ¿no? Aquí, por ejemplo... El interception over union. O el accuracy. Oye, Edgar. Ajá. Una pregunta... Respecto a los resultados... Bueno, no es tan... Más que todo... Respecto a cómo la gente calcula los resultados. ¿Cómo haces para obtener un resultado así? O sea... Tú puedes correr una vez... Tienes un resultado. Corres otra vez... Tienes otro resultado. Sí. ¿Qué haces? ¿Fijas una semilla o...? ¿En qué caso? ¿En el caso de las redes? Sí, en cualquiera. ¿Te refieres al caso bien genérico, no de este paper? Sí. Ah, ok. No... Recuerdas que la red es un modelo probabilístico. Pero... Si tú quieres entrenar un modelo... Tienes que hacerlo cinco veces... Agarras la media y agarras la deviación estándar. Entonces, podrías poner un más menos cero punto algo aquí. Una cosa así. Ajá. Pero a veces eso no les da tiempo a los investigadores y solo ponen el número. ¿Solo el promedio es cinco, por ejemplo? Sí, exacto. ¿O puede ser más? Puede ser diez, puede ser quince. Estadísticamente, creo que el mínimo es seis. O sea, para que sea robusto de verdad. Pero también con cinco creo que es válido para nuestra área por... Por temas prácticos. Pero desde ahí para arriba ya no tiene mucho sentido. Bueno, es que no tenga sentido. Es que se vuelve un poco más costoso, ¿no? También puedes ponerle una semilla fija, ¿no? Solo que ahí para... Tal vez para fines de investigación no sé qué tanto mejor en sí, ¿no? Porque puedes no encontrar... Puedes haber agarrado un seed que fue ineficiente, ¿no? Al final vas a tener que probar varios seeds y va a ser lo mismo, ¿no? Ajá. Sí, la idea era poner todo un rango de seeds y ver los resultados que aparecen todos. Ajá. Sí, claro. Eso puede ser. Sí. Y ellos también ponen aquí el resultado para el caso de Deep Map Estimation. Que sería predecir qué tanto se puede observar. Qué tanto... Bueno, no sé quién conoce la aplicación. Sería generar el mapa de profundidad, ¿no? Que el caso de visión estéreo, por ejemplo. También lo probaron. Ese sería más un caso de regresión. Y también hay una mejora. Principalmente estos tres son los más importantes. Aquí el delta es algo con... Arriba de un... ¿Cómo se dice? De un threshold generó tanto valor. Que no recuerdo esos tres. Pero ese es el relativo, el error, RMC en forma logarítmica, ¿no? Entonces, se ve también que mejora el resultado. Pero no fue tanto así el que la mejora. Entonces... Bueno, y por último ellos hacen un análisis. Qué sucede si, por ejemplo, tienen este dataset. Y tienen... Lo entrenan con el dataset completo, la mitad y una cuarta parte. Pero lo evalúan sobre el tset completo, ¿no? Entonces, se puede observar que... Aquí. Este tiene, por ejemplo, de 5.76 pasa a 4.62 y 3.87. O sea, se ve que hay realmente una mejora. Aquí. Y en el caso de segmentación, realmente comienza a aumentar de 57 pasa a 65. Y también se observa que el epistémico que mencioné. El epistémico de... Cuanto más datos se puede explicar mejor, se comienza a disminuir este error. Y en este caso también. Mientras que el del aleatórico no se puede explicar, no importa cuántos datos tenga. Y realmente se mantiene medio estable en ambos casos. No hay una mejora contundente como en el caso epistémico. Y ellos lo comparan con las bases de datos de esa forma y pueden verse, ¿no? Los resultados. Ahora, aquí hay unos... Unos... ¿Cómo le llaman? Análisis subjetivos, ¿no? De lo que se está haciendo. Por ejemplo, en el caso de esta cama, se puede ver que tienen el caso de... El aleatoric... Aleatoric... Uncertainty. Está aquí. Que hay muchas partes de incerteza, normalmente en la parte de profundidad. Y el epistémico es que en determinadas repeticiones que la red aplicó su... Su desarrollo, su inferencia. Generalmente fallan los bordes. Y aquí se puede observar eso, ¿no? Que fallan realmente los bordes. Mientras que hay otros casos aquí de... ¿Cómo se llama? Estimación de mapa de profundidad. Y en el caso este, la persona me pareció más interesante. Que, por ejemplo, hay una persona y hay una parte bien brillante. En el... En la base de datos no colocan nada de profundidad. No colocan nada en el mapa. En el target. Y la red lo infiere de cualquier forma. Pero se observa que, por ejemplo, en el epistémico, hay mucha duda entre lo que hay realmente aquí. Los autores mencionaron también de que, como no tienen muchas personas, pedestrians, en el dataset, tal vez eso significa que la red no sabe exactamente qué hay ahí. Entonces, ese fue un argumento que ellos dieron. Aunque no tenían seguridad tampoco de eso. Bueno, ese fue un caso así que visualmente pude ver, ¿no? Porque el resto de casos es que el epistémico generalmente está en duda en las regiones donde es confusa la información o los bordes. Que en el caso de segmentación tiene más sentido, ¿no? En el caso de map estimation, el aleatorio siempre comienza a fallar más en las regiones donde es como decir, hay mucha variación, mucho ruido del dato y no... Este solamente te genera un resultado, un resultado así esporádico para una aplicación, ¿no? Una cosa así. Bueno, aquí dejo las referencias. Principalmente ese es el paper, pero... No, el paper es el segundo, disculpen. Pero la tesis es de donde está la mayor parte teórica de por qué la incertidumbre en deep learning funciona. Es bien pesada la teoría. Así que yo resumí buena parte en los slides de la semana pasada. Leí también estos de aquí. Este es bastante importante. ¿Cómo es que se aplica dropout para obtener la red bayesiana convolucional a partir de aplicar la distribución Bernoulli, ¿no? Eh, disculpen. Después de aplicar dropout que usa distribución Bernoulli. Este de aquí es la referencia. Ese es el trabajo anterior de este. Y básicamente explica cómo dropout funciona. Y bueno, aquí ese es un tutorial que lo vi porque... Me ha ayudado a entender más qué significa la incerteza en sí, ¿no? Que yo les explique ahora a ustedes. Bueno, voy a mostrar un trabajo aquí que justamente me preguntó Shander. Bueno, uno de los trabajos futuros, por ejemplo, ha sido este. Ellos demostraron en un multitask, multitask loss, ¿no? Sí, no sé cómo se llama en español. El costo multitarea, ¿no? El costo multitarea. Para resolver un problema de segmentación semántica, instant segmentation y deep map estimation. Los tres juntos. Usando como entrada la imagen normal con la red y todo. Pero ellos usaron en la función costo. Para eso usaron las aleatóricas uncertainties. Entonces, en alguna parte por aquí, ellos comienzan a mencionar algo así. Que la función costo nace de la suma de los costos. Por ejemplo, aquí se ve, ¿no? L1, L2. Y aquí comienza a ver, ¿no? El log de sigma 1, log de sigma 2. Entonces, ellos usaron esa función costo y a partir de eso lograron, digamos, resolver el problema de una forma más eficiente que los métodos anteriores. Entonces, aquí realmente sí hay una mejora de la cura, sí. Que, por ejemplo, ya está aquí cerca del 1% y hace las tres tareas a la vez. No serían tres redes separadas, ¿no? Esa sería realmente ya una mejora en sí de aplicación, ¿no? Más que teórica. No, por si acaso... Ok. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Edgar, este... Bueno, no sé si se entienda mi pregunta. Por ejemplo, ya una vez que entrene toda la red neuronal bayesiana, hago el entrenamiento inicial, hago el testeo, todo el proceso, después parto de cero y vuelvo a hacer el mismo proceso. ¿Voy a tener los mismos resultados que hice en el primer entrenamiento? No entendí la pregunta. O sea, por ejemplo, ya tienes toda la red, todo, lo implementas, lo entrenas y haces tu test, ¿no? Después lo vuelves a hacer lo mismo, el mismo proceso. Tienes los mismos resultados, con las imágenes que les pasan. Va a ser el mismo resultado. ¿Hablas de una bayesiana o de una red convencional? Bayesiana. Bueno, eso no lo sé. No domino tanto el tema de redes bayesianas. Lo único que sé es que si tú aplicas el resultado a una red bayesiana, tú tienes que agarrar la media. O sea, aplicas varias veces el resultado y agarras la media. O sea, ¿te va a dar resultados diferentes cada vez que lo aplicas? Sí. Pero al final, como agarras la media, ese sería el mejor resultado. ¿Pero de cuántas? Ah, yo he visto que son 50 o 100. Tienes que aplicar 50 o 100 veces la misma entrada. El sampling de las funciones se hace internamente. Ay, ay, ay. Porque ahí tuve una duda esa... Vi una presentación la semana pasada de un colega del laboratorio y él también estaba trabajando con métodos togásticos. Y ahí también hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si yo comienzo a hacer lo mismo varias veces? ¿Los resultados van a tender a estar ahí o van a ser, como es estocástico, van a variar demasiado? Bueno, en principio puede variar, ¿no? Pero tú vas a agarrar la media siempre. Entonces no hay nada más absoluto que la media. Lo que yo he visto es que ponen creo que varios seeds en varias partes. Como que los setean, digamos. O sea, sí para la generación de los splits. Sí de los modelos de que usas para tu modelo general. Y en teoría, así sea estocástico, digamos, tendría que darte el mismo valor, ¿no? No sé si, por ejemplo. Porque eso de las medias, digamos, se hace cuando, por ejemplo, quieres dar un valor, digamos, más como que confiable, ¿no? O sea, no siendo tan como que, digamos, por dar un valor más como que leal, ¿no? O sea, más fair. No sé cómo se puede decir. Pero, o sea, es lo que haces sobre las medias. Pero lo que he visto para que te dé el mismo resultado es setear muchos, muchos seeds en varias partes del sistema. Pero no sé. Bueno, es lo que he visto. Esto es básicamente lo que estaba preguntando Shander, ¿no? Si tú colocas un seed fijo, no importa cuántas veces lo inicialices, siempre te va a dar lo mismo. Pero si tú no colocas el seed, ahí es cuando realmente te da otro resultado. Entonces, y lo que dijo Giuseppe, por cierto, buenas noches. Lo que dijo Giuseppe es que si tú colocas seeds en determinadas partes para diferentes cosas, diferentes aplicaciones, tienes un control de la estocasidad que tienes dentro del modelo o en el entrenamiento. Porque tú tienes ese control de colocar los seeds donde quieras. Claro. Porque, por ejemplo, hay un seed que es para las cosas del NumPy, por ejemplo, ¿no? Y si tú usas, por ejemplo, Split, ese killer como está basado en NumPy, por ejemplo, si tú le pones el de NumPy, o sea, son compatibles. Y te lo vamos a meter bien. Pero, por ejemplo, hay otros, este, por ejemplo, seeds que cambian. Aún así, tú ya has puesto el de NumPy, por ejemplo, el de Kiras, o el de TensorFlow, por ejemplo, necesitas sus mismos seeds. Entonces, por eso yo decía de que para garantizar o garantizar, por ejemplo, había que poner, digamos, varios seeds dependiendo de qué software estás usando, ¿no? Y ya, pues, eso tiene que haber de lo mismo. Pero supuestamente, en teoría, debe segmentar o debe clasificar. El resultado debe ser único, ¿no? Si quiero clasificar entre cosas, tiene que hacer eso. Por más estocástico que sea, tiene que hacer la tarea, ¿no? A eso me voy. Esos resultados varían bastante a la hora de hacer iterativas veces eso, en la red, entrenar, testear, y volverlo a hacer, y ver esos resultados en procesos estocásticos. ¿Se mantienen fijos? Porque las salidas son bien variables. No se conoce mucho de esas salidas. Bueno, sí, tienes razón. O sea, son bien variables, sí, pero vamos así, si agarras la media, va a ser la mejor verdad que tengas, ¿no? Esa es una propiedad estadística, ¿no? Igual que la gaussiana. La gaussiana, no importa cómo la pongas, siempre la media es la que representa más al final. Es igual. Ah, bien. A ver, vamos a... Ve a ver la media, ¿no? Claro. Es que... Claro, o sea, ¿recuerdas cuando una vez me explicaste, incluso? Tú tienes una sumatoria, y tienes una... Tienes este... Un sampling, ¿no? De una función. Y tú no sabes qué función es. La muestreas infinitamente, y a la final todo converge en la media. Cuando agarras la media de los valores sampleados. Ah, sí. Bueno, no recuerdo muy bien. Pero... Es como... Josep pidió un teorema del valor central. Creo que todo se converge en la gaussiana. Eso. No, pero eso está... Yo creo que eso es otra cosa. O sea, ahí tú estás hablando de otras cosas, de modelamiento. Yo te estoy hablando de la salida. La salida puede variar, pero siempre va a converger hacia la media. Cuanto más al infinito te vayas, más siempre converge a la media. Ah, ya, ya. Claro, pero nadie tiene tiempo como para hacer eso, ¿no? Infinitamente. Entonces, a veces se agarran cincuenta o cien veces nada más. Es suficiente. Sí, aparte también depende la cantidad de datos que manejes. Ajá. Entonces, ahí uno ya puede pensar, ¿no? Las redes vayasianas son ineficientes. Porque se necesita procesar varias veces. Pero hasta donde yo había leído es que las redes vayasianas no sufren de overfitting. Son muy estables comparados con las redes normales. Y acostumbran ser menores de tamaño. O sea, son bastante eficientes en realidad. Solo que es pesado calcular el posterior. Por eso todo ese trabajo fue hecho así, ¿no? Bueno, entonces lo dejo ahí y le paso a José Carlos ahora. Ya que no hay más preguntas. Edgar. Dime. Este... Eh... Bueno... ¿Querés hacer una consulta, no? En esa imagen que tú estás mostrando, en este caso, con respecto... Creo que ya lo habíamos conversado con respecto a los carros, ¿verdad? Este... ¿Has visto otra aplicación que no necesariamente tenga que ver con... Explícitamente con eso de los carros? En realidad, no. Porque... Eh... Resulta que... Eh... Eh... Últimamente las partes de... Los temas de visión computacional se están orientando mucho a autonomous driving. Porque es lo que genera más dinero, ¿no? Sí. Pero... Más... Más llevaba por la parte médica. Eh... Tanto como, por ejemplo, análisis de tumores en la parte... Los pulmones en la parte respiratoria. El paper creo que menciona en alguna parte por ahí que se puede usar en el área médica. O en diferentes áreas donde la incertidumbre puede ser importante, ¿no? Por ejemplo, el área médica, por ejemplo. Ah... Déjame revisar. Eso no lo puse porque... Bueno... Podría haberlo puesto. Lo decía porque creo que la mayoría de aplicaciones que... Aquí. Que has mostrado están relacionadas al... Al área de... Autonomous driver. Pues, eh... Solo este paper, en realidad. Pero... Pero sí. 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 La mayoría se enfoca en eso. Entonces, por ejemplo, ellos mencionan, ¿no? En el caso del epistémico. Que... Es el que depende del modelo, ¿no? Y se ejecuta varias veces. Ese se puede usar en casos de... Seguridad, ¿no? Safe critical. Que sería un caso, por ejemplo, de autonomous driving. O podría ser un caso médico. ¿No? Y también donde hay pocos datos. Donde las bases de datos no son grandes. Generalmente tienes mucha incertidumbre. Ya que no tienes la... No exploraste toda la distribución de los datasets. Y el otro, el aleatórico. Se enfoca más en la parte de real-time applications. Porque solo se ejecuta una vez. Y... Para... Situaciones de muchos datos, ¿no? Básicamente, lo típico de deep learning. Intentar ir al real-time. Pero el epistémico genera esto de aquí, ¿no? Mmm... Y en ese caso, solo explicaste... Image Cementation. Que vendría a ser clasificación. ¿Tienes ahí de regresión? Claro. Lo mostré aquí. Este de abajo. Este es DeepMap Estimation. Este es un... Estimación del mapa de profundidad. Solo que... Así lo pusieron con colores. No salió el caption aquí. Salió muy abajo, creo. Voy a reducir el tamaño de la imagen. En realidad, la mayor parte del trabajo se ejecuta sobre regresión. Y de ahí lo extrapolan a clasificación. Porque clasificación se considera un caso particular de la regresión. Por eso es que a mí me fue muy difícil entender la parte de clasificación. Porque no... No domino tanto esa matemática. Y... Y regresión siempre es más sencillo. Analizar todo sobre la regresión es más sencilla. Para después de extrapolar a clasificación. Pero acá el paper como que lo hizo muy rápido. Y no... No lo acabé entendiendo tan bien. ¿Por qué dices que es un caso específico? ¿Por el softmax? También por el softmax. Pero es también porque en el caso de regresión es continuo. En el caso de clasificación es cuando el label es igual a un valor. Es discreto. La clasificación está implícita en la regresión. Ok. Ok. Bueno. Paso a Carlos entonces. Gracias. No. 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 No.